Para mí el fútbol es amor y pasión. Pues poder cumplir a lo mejor un poquito ese sueño, ¿no? Que a lo mejor no fuiste un jugador profesional, pero puedes jugar o puedes hacerlo en una liga amateur o en una liga, no sé, de llanero, que también le llaman. El equipo eran de varias colonias los jugadores, entonces unos decían, no, pues vamos a ponerle que manantial, o que loma bonita, que águilas, o que villada, ¿no? Por donde vivían ellos. Entonces llegó el momento que se le ocurrió a uno de los muchachos, oye, vamos a ponerle unión, y todos se echaron carcajadas. Roberto Rodríguez, mejor conocido como El Paisa, se ha dedicado por más de 58 años a formar parte y coordinar el equipo deportivo Unión, que actualmente juega fútbol llanero en una liga de Texcoco, Estado de México. Entre ellos mismos se les dice, oye, pues consigue un jugador, ¿no? Y ellos ven a sus amigos y todos los invitan a que vengan a participar dentro del equipo. Desde 1964, que se fundó Deportivo Unión, se ha caracterizado por ser uno de los pocos equipos que no pagan a sus jugadores con dinero, sino que buscan ayudarles de otras formas. Me decían que, oye, vente, vámonos, los hice ganar partidos, campeonatos, y me decían, ¿qué tacos quieres? ¿Qué, este, vámonos a comer? Y afortunadamente, pues son de las revanchas de fútbol que, pues, el día de hoy me da la oportunidad de regresar eso. Oscar Cruz es un arquitecto que en sus tiempos libres se dedica al fútbol. Desde la secundaria le gustaba formar equipos y organizar los partidos. Ahora ayuda con arbitrajes, transporte y uniformes para que más jóvenes de la zona puedan practicar este deporte. Y el equipo en sí se ha mantenido por todos ellos que, digamos, nos ayudan a pagar el arbitraje, los refrescos, en fin, ¿no? Todo lo que, los gastos. Oscar se encarga de facilitar tanto equipo material como físico para el equipo. Por ejemplo, invitó a Ricardo a jugar en esta liga. Pero sí, prácticamente toda la vida he jugado fútbol. Ricardo Obando jugó desde los cuatro años y su padre fue quien le enseñó este deporte. Así, por 27 años, se dedicó a buscar equipos y entregar todo en las canchas los fines de semana. Hasta que la temporada pasada se lastimó jugando en un partido del Deportivo Unión. Un domingo, como todos los domingos, llegué a jugar temprano y desafortunadamente en una jugada pues fue cuando tuve yo, me empujaron y al momento de caer piso mal y ahí es donde se rompe mi ligamento. Ricardo se rompió el ligamento cruzado interior de su rodilla izquierda, lo cual lo llevó a una operación forzosa en donde le reconstruyeron y le pusieron clavos. Casi toda mi vida jugar, entonces de repente ya no puedes, ya cortas con esa rutina que tenías y que es algo que te gusta hacer, ¿no? Pues para mí como un desestrés y de la semana y hacer lo que más te apasiona, lo que más me gusta. Entonces sí, sí fue complicado. Una parte por eso, por la convivencia y pues cortar como al 100% la relación con el fútbol prácticamente. El equipo apoya a Ricardo en lo que puede. Sin embargo, reconocen que si existiera un apoyo por parte del gobierno a este tipo de ligas amateurs, podrían tener mejores condiciones en los campos que eviten este tipo de lesiones. Lo que el gobierno nos podría apoyar es darnos mejores instalaciones. La liga es como independiente, o sea, ellos se sostienen gracias a los equipos. Entonces también creo que pudiera haber hasta cierto punto para ciertas ligas o algunas convocatorias, no sé cómo se pudiera hacer, para que el gobierno también pudiera apoyar. O sea, para que pudiera ellos poder o aportar algo en beneficio y en pro de la seguridad de todos los jugadores, porque al final pues es una actividad física y pues todos corremos el riesgo de tener alguna lesión. Por el momento, Ricardo pasará ocho meses en rehabilitación, pero esto no le desanima a seguir jugando, pues ama este deporte. Hasta que ya no tenga la otra rodilla, pero sí, me veo jugando ahorita recuperándome, volviendo a agarrar mi condición física. Destaca la comunidad que se crea a partir del fútbol llanero y, sobre todo, las nuevas oportunidades que equipos como Deportivo Unión les da a miles de jóvenes mexicanos. Pues a mí me apasiona venir a jugar los domingos, convivir con los compañeros. Nosotros somos un equipo netamente amateurs y hemos jugado con los mejores. Yo le diría a los jóvenes que están iniciando o que están entrenando ahorita para jugar fútbol, que no lo dejen, que lo hagan con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y, sobre todo, con mucho cuidado y que lo hagan por ellos.